gente desde una super soledadísima espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de Arroyo Espera estoy bestia del todo he ido al Deleuze que está en Heist está justo al pueblo de Aladón porque la verdad que he ido pero es que no había nada de lo que necesitaba no había nada y he ido a Carrefour desde las porque quería comprar un poco de si pedo un minuto amor le he comprado un juguete y ya está quedando por saco pues eso he ido a comprar sémola porque hay una zona de comida extranjera que está bastante económica donde venden sémola, cebada miel sésamo porque vamos a contar el tema de la simpatía que es lo que ha pasado y no había nada nada pero sabéis lo que significa nada que me estoy aquí haciendo el café pero nada de nada absolutamente nada no había huevos no había leche no había harina no había sémola no había nada o sea había de todo menos lo que de lo que os estoy diciendo ahora así que nada he comprado cuatro cosas que me hacían falta donde he venido que me estoy haciendo por aquí el café que mira que casi se vuelca y voy a enseñarle un poquito a quien tenemos aquí Svalger la rosa es la rosa mira un sémol coge, coge un sémol para ver esta 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 hoy tenemos que tener una conversación de esta gente más hermosa esta es una dictadora es 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 una manipuladora nos tiene a todos podridos ¿por qué te portas mal? ¿eh? de más hermosa nuestro desayuno ya he querido comprar y he aprovechado he comprado dos barras de pan esta de multicereales esperamos y esta de pan normal hecho a chey hay por aquí aceitunas hay por aquí aceite argán el Antonio ha rallado tomate quesito pues nada uno de cada día lo único que hoy como está el Antonio pues desayunamos pues juntos aunque nadie haya desayunado buenos días buenos días ¿cómo estás? buenos días ¿cómo has amanecido? muy bien andola vemos al Antonio que ya está viendo cómo he desmontado la parte de de arriba de la zona sitio ese gente más hermosa tenemos por aquí al Antonio trajinando ay hace buen día no hace frío hoy mira me he puesto el abrigo y no hacía ni falta hoy es un día Simo que nos podríamos incluso sentar a comer aquí con este tiempo ¿a que sí? se está está bien mira hace una barbacoa qué rico ¿hacemos barbacoa? ¿quieres? porque no ay me apetece un montón y se está bien se está como para sentar o sea no hace calor no sé quizá tendremos 13-14 grados ¿qué vas a quitar esto hoy amor? de aquí quiero quitar eso de aquí de aquí de aquí corto se queda listo ¿esto de qué material es? de madera ¿no? todo para romper todo eso eso si se queda mira es muy alto entonces esta parte va a ser muy alta sí entonces ¿qué hay que hacer aquí? yo quiero cortarlo quitarlo eso eso se puede escalar puede bajar de nuevo y que llegue al nido aquí ay tengo unas ganas Simo de ver esto vacío la verdad ya queda menos inshallah os podéis creer que estoy con ataque de sueño pero ataque de sueño de los gordos de verdad está Antonio hablando también en el jardín por aquí alante estoy viendo la jardilla pulular ay que tengo este jersey que se me baja necesito dormir media hora media hora son las una y media así que voy a dormir hasta las dos y Antonio ha dicho que quiere hacer barbacoa afuera y nada hemos sacado carne picada pollo y quiero hacer en un momento un poquito de pan de este plano pan estilo fajitas pero como lo hago rápido pues nada voy a dormir media hora porque si no 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 de esto porque es que la jadilla que no os he contado no sé qué le pasa está todo el día encima mía ahora porque está Antonio por aquí y está afuera aquí en el jardín si no no para de seguirme a que me ve de pie se pone alerta no sé y nada se despierta súper pronto a las 7 7 y medio con mucho 8 se despierta y yo ando agotada 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 de verdad voy a dormir media horita mientras el Antonio está aquí haciendo cosas y así le pongo un poco de fuerza no 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 Música Estamos por aquí ya haciendo toda la barbacoa, mezclando especias, yo he cocido unos huecos para hacer la ensalada Espera Fátima, tengo aquí unas olivas, está teniendo carne picada He hecho una ensalada de pasta, he hecho una ensalada de arroz, he hecho una lioli Que mentira, lo he triturado y lo he metido aquí Y no ha salido muy muy espeso, pero bueno, está bien ¿Ves? No tengo mayonesa y la he hecho yo Así que nada, también voy a hacer una ensalada de estas de pepino, tomate y cebolla No quiero cómetelo tú, amos, porque es de coco y no tiene chocolate y no le ha gustado la golfa No, y nada, tengo que repartir estos pollos que he comprado y ponemos a congelar Mira la gente más hermosa y estamos aquí montando el chiringuito para comer, es súper tarde, son las 4 de la tarde Pero bueno, ya tenemos por ahí la comida colocada, el Antonio va a hacer fuego Y como tenemos mucha leña, me ha dicho Antonio de hacerlo con leña Entonces no vas a traer nada, amor, el de esto ¿El carbón? El carbón, no hace falta Hay unas pastillas por aquí, que creo que dejé yo Por aquí, ah sí, sí que hay un poco todavía Hay también en el garaje Sí que nada, tenemos mucha hambre ¿Qué pasa? Oh, que bien enciende Es el Antonio, perdona, el Antonio quería tirar esta barba Cuando digo, no la tires Es que está súper bien, de verdad No voy a decir que está nueva, porque es mentira Incluso Simo, si ponemos aquí un de esto de metal, ¿se podría hacer pan dentro? Y la gemina, ¿eh? Por eso te he dicho, aquí voy a hacer como armar, ¿eh? Aquí eso, y aquí voy a hacer para la pizza Qué rico Mira la gente, vaya hermosa, Antonio está encendiendo el fuego La verdad que mejor que el carbón, ¿eh, Simo? Pero fuego, fuerte, 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 ¿eh? Mi madre está aquí, por aquí Estoy sudando, lo prometo Y os digo una cosa Simo, hazte si no te puede, ¿eh? Víjame, haz la fia Víjame, víjame Víjame, víjame Víjame El bullfeb El hígado con graja encima Qué rico Está soplando como el lobo feroz Ya te veo, ya Flink me ha hecho Simo, aquí hay mucho fuego A ver si se va a quemar esto, ¿eh? Rico, tenemos por aquí un poco de pollo Está haciendo el Antonio las brochetas Y esto es vuelta y vuelta, ¿eh? Esto queda jugoso Tenemos carne picada ¿A vuestros hijos qué les gusta más? ¿El pollo o la carne picada? A los míos los dos por igual Pero a mí y a nadie nos gusta más el pollo Hermosa nuestra barbacoa Debes por aquí la verdura La ensalada de macarrones La ensalada de arroz El Achei, el Antonio Está todavía ahí con la carne Y hay por aquí Una ensalada de esta De pepino, tomate y cebolla El alioli Que todavía está tapado Y así que nos estamos creando Las chichas y el pan Rico, qué bueno Está un poco negro ese Pero bueno, pero El barbacoa es así Oye súper bien Oye súper bien, sí Estamos babeando, ¿eh? Tengo ganas de mojar el alioli aquí Cuidado tu hija Simo El que está haciendo una nube Un marshmallow de esos Simo el pan, el pan, corre Se ha quemado, ¿no? Se ha dejado ahí Se ha carbonizado Te ha dejado ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Menos trabajo Y la Che incluso se ha enfriado Vamos a jugar un poquito al uno Se ha quemado Y la Che se ha enfriado un poco Y le he dicho, ponlo ahí, así aprovechar el fuego Le gusta, gente más hermosa Después de comer Tomar un poquito de té Y un poco de frutos secos ¡Qué rico! Para mí, los frutos secos del Lidl Estos que venden a granel Son los mejores de todos Nos encantan por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mirad cómo se ha hinchado corre dale dale vuelta se ve se ve está un poco quemado está buenísimo dale la vuelta para acá ponlo por el otro lado qué rico a mí me gusta este no sabéis el calor que hace aquí yo no sé cómo estoy aquí ya corre hemos puesto dos patatas y le queda un poquito para cocinarse no sabéis de verdad la tarde que hemos pasado aquí la de verdad llegamos aquí desde las 4 de la tarde y son creo ya sean cerca de las 8 y nada vamos a entrar ya a casa esto está controlado no es peligroso seguro estoy de llena mira cómo llevo el mundo mira cómo llevo el mundo bombón 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 yo no quiero más no la hermosa por aquí está de antonio así se ve agarrando la persiana porque ni sube ni baja y para ventilarla tenía que abrir la puerta y sabes que es imposible está todo un poquito y me acabo de bañar con la jadilla en tema de hermosa estamos aquí de bien o bien fresquitas que olíamos a humo y nada y no sé cómo limpiar esta persiana por dentro ahí es hasta donde llega mi brazo hay que cansar estoy bueno gente me hermosa por aquí ya es sol por aquí son ya las diez y media las diez y media de la noche más o menos y nada la verdad que pues eso gente madre hermosa no sé si os pasa las personas que estáis en casa y que algún miembro de la familia tiene que ir a trabajar el día que vuelve a casa es un acontecimiento yo por ejemplo hoy que ha dejado mi marido en casa he notado o no prometo la jadilla no estaba tan pesada los niños a ver se suelen postar muy bien pero hoy se han portado fenomenal hemos hecho por ejemplo yo sola con los niños no se me hubiera ocurrido hacer la barbacoa y la verdad que lo hemos pasado también al final a de antonio no ha no ha de esto no ha descartalado él él cómo se llama la parte de arriba esa que tenía que quitar pues que me da igual porque realmente ha valido un montón de bastante guías a dar ha valido un montón la pena el estar el estar ahí pues juntos en familia y nos va a pasar súper bien la verdad súper 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 bien sí 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 como que no sí el qué cuando tener que malo no la verdad vamos a pasar súper súper bien y mañana la estamos dando yo antonio yo qué ha dicho carne se ha hecho un bocadillo el hambre así come y come pan no? si y ahí voy a decir una palabrota pues bueno qué tema hermosa que estábamos hablando del tema de la shepaqía de hacerla no hacerla yo no yo para eso soy marroquí yo lo concibo en ramadán sin shepaqía Adam este año que vas a hacer ramadán no vas a hacer ramadán entero entero yo lo voy a intentar más de 15 días porque vas a intentar más de cuatro días eso ya te lo digo más de 15 porque si estamos en casa me puedo entretener otras cosas como yo voy a hacer todo el día no 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 voy a hacer ejercicio muy bien eso sí eso sí y yo claro un poco el día es muy largo hay que repartir el día muchas cosas y yo tengo presentimiento con antonio a esas fechas si no se ha arreglado situación el antonio se va a quedar en casa a ponerse bien gordo como los otros como los otros gordos sí 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 estamos bien 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 redondos yo me noto un montón en la cara si me ha vuelto a la papá para él y mira de verdad pobre hacía la hermosa mira mira vea nos callamos ya tanto cascada vamos a despedir el bloque estos días no estoy escribiendo el bloque no no te dejo mirar la broma pues bueno gente más hermosa os voy a dejar como siempre a todos y a todas amor todos y a todas nos vamos a dormir si vais a hacer barbacoa usar una barbacoa como nosotros y no usáis carbón rompen dos muebles si bajo la protección de la asoja al salam alaikum 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 la adiós y y y Gracias por ver el video.